Bueno, comenzamos a pesar del frío, de la helada de nuestra ciudad en el día de hoy, comenzamos tempranito a atender lo que estaba programado con este registro civil itinerante que comenzó en el barrio La Victoria en esta vacación de invierno, aprovechando que todos los chicos están de vacaciones para poder actualizar el DNI. Justamente te iba a preguntar, ¿qué son los trámites que se puedan realizar en este registro civil itinerante? Lo que estamos realizando son cambios de domicilio, renovación de pasaporte o también la solicitud, actualizaciones de 5 a 8 años y de 14 años también. Muy bien, hoy están en Las Victorias, ¿cómo sigue este cronograma? Sigue hasta el viernes de esta semana en esta junta vecinal. ¿Qué queda dónde? En Avenida La Victoria 651 y próximamente el lunes, a partir del lunes, que sería 15, 16, 17, en el barrio El Frutillar, para posteriormente el 18 y 19 estar en el centro de Abuelo, de ahí en el barrio Malvino. Muy bien, bueno, unas vacaciones de invierno con trabajo, lo cual es loable teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que esto hace que el vecino no tenga que moverse tanto para realizar estos trámites y segundo, esto es lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo, verdaderamente fría de mañana para hacer trámites y esto facilita por lo menos a los vecinos de los barrios llegar a ese trámite que a veces resulta imposible en una época de no vacaciones y por las distancias también complejo a la hora de moverse. Sí, bueno, por eso nos acercamos a través de la junta para que nos reciban y desde ahí poder atender a todos los vecinos y vecinas que se acercan para solicitar el trámite que muchas veces se hace engorroso o no se puede entregar hasta el centro administrativo provincial. Bueno, venimos nosotros y le realizamos el trámite.